Informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 ¿Qué tal? Muy buenas tardes 18, 3 minutos Acá estamos entre ustedes y nosotros El programa de Jorge Enríquez Y el doctor Enríquez Como ya les conté la semana pasada Está recorriendo varias universidades Donde está dando clases Ya les conté que estuvo en París Que ha estado en Barcelona En Madrid Pero ahora lo tenemos Telefónicamente con nosotros ¿Cómo estás Jorge? Muy bien, gracias a Dios Querida Luján Bueno, contanos dónde estás En este momento me encuentro en Madrid Justamente con algunos profesores Los doctores Bucerí, Arese Cirica Dando unas clases En una diplomatura internacional Vinculadas con Por ejemplo En el caso del doctor Arese Con El servicio penitenciario De la provincia de Buenos Aires Que realmente da una clase Muy importante En el día de la fecha Con Mostrando los avances Que se han producido En la El servicio penitenciario De la fecha Y que en muchos casos Es muy semejante Lo que él ha venido acá Es justamente A ver el modelo de Cataluña Sí El modelo de Cataluña La verdad que Por el grado de De reincidencia que existe Es muy Muy bueno Así que Que el grado de De reincidencia Obviamente Negativamente Claro, claro Y el doctor Bucerí El doctor Cirica Bueno Que les han hablado Sobre el dolor eventual Es una De las preocupaciones Que más grandes Hoy tienen En Hoy tenemos en la Argentina Y además El tema De lo que es El femicidio Y con esas cuestiones Que a veces Rosan límites Que pueden llegar A la extorsión Así que Igual En el tema mío Se vincula Con algo Que hoy en la Argentina Está muy A raíz de juicio político Los ministros de la corte Este circo Que se ha instrumentado Esa excursión de pesca Como decimos nosotros Se vincula justamente Con el doble estándar Que existe En materia de derechos De Perdón De delitos de la humanidad Y de delitos Del terrorismo a secas Entonces Uno advierte Que El juicio político Es En algunos casos Como El caso del doctor Rosan límite Se vincula justamente Con El tema De los contenidos De la sentencia Y bueno Esto es un tema Realmente Que es preocupante Y hay gente Acá en Europa Que no hay Este doble estándar Porque la preocupación Por Combatir el terrorismo Es muy grande Pensemos en la ETA Pensemos en el IRA Pensemos en la Brigada Roja Sí que Ahí están recrudeciendo En este último tiempo ¿No es así Jorge? Porque Como que están recrudeciendo En este último tiempo Como que habían estado Bajo un manto De tranquilidad Y han reaparecido En este último tiempo Sobre todo El IRA Exactamente Muy atirado Tu comentario María Luján Y después bueno Tenemos el tema Que se vincula Con el tema De lo que se ha ocurrido En Francia En estos momentos En París Que también es muy preocupante Porque los hechos Se revelan Un enorme vandalismo Pasó lo mismo En Barcelona En estos días Justamente el primero de mayo El día del trabajador En Barcelona Se celebró De una manera Bastante violenta Con rotura De instalaciones De importantes negocios De reconocimiento internacional Y atentados que hubo Que evidentemente Revelan Que encima Este de violencia No es privativo Exclusivamente De la Argentina Sino que en otras actitudes También se Se da Obviamente El marco Acá es mucho Es totalmente diferente Porque estamos En un marco De respeto Por las instituciones Estamos en un marco De una inflación Que está muy Muy lejana A los dos distritos Y por supuesto También en una estabilidad Institucional De la cual Los argentinos Lamentablemente No gozamos Porque Bueno Afortunadamente Las instituciones Sí hoy están funcionando Pero no tenemos La estabilidad Que nos mereceríamos A partir de este Repito Junso a la corte Que evidentemente Este Una Como decía Una Un circo Una excursión de pesca Algo que realmente Se busca Con un criterio Absolutamente De ver A dónde Lo puedo Hablando En un lenguaje vulgar A dónde Lo puedo Buscar Alguno Entonces Así Estoy viendo Cómo puedo Y por eso También se Dijula esto Con el contenido De los fallos Claro No realmente Hola Sí Me recibís Bien Ahora sí Bueno Ah bueno Perfecto Bueno Se entendió Perfecto Te escuchamos Perfecto Y Fundamentalmente Calculo Que donde La institucionalidad Hola Es tan respetada En Europa Tener Parámetros Como los de la Argentina Debe ser Un tanto Preocupante ¿No? Para él Sí Lo que nosotros Advertimos Es que Lo que encontramos En Distintos lados Encontramos En distintos lados Que todavía Hay un respeto Muy grande A todo lo que Hace a las instituciones Al 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 Especto Cultural Argentino O sea Nosotros Nos valoran Muchísimo Desde el punto De vista De nuestra Cultura Todavía Eso ocurre De los profesores Los estaba Nombrando yo Recién Los tres profesores Se los piste Mención Que están Muy acreditados Internacionalmente Y bueno Y en ese sentido Me parece que Todavía Hay una enorme Resencia intelectual Hacia la Argentina Ocurre que Esto mismo Esperemos que se pueda Mantener en el tiempo Porque mientras Siga decayendo Nuestros niveles Culturales Nuestros niveles Sociales Económicos Esto me parece Que Va a Medrar En contra De lo que En Europa Opina De nosotros Que afortunadamente Vuelvo a repetir Nos valoran Muchísimo En cuanto Al tema Intelectual En cuanto Al tema Cultural En cuanto Al tema Académico Bueno Jorge Vos sabés que En estos momentos Estamos en comunicación Con el ingeniero Emilio Apud Que fue Exsecretario De Energía Y realmente Las perspectivas Que se ven A futuro Sobre todo Para el verano Tiene que ver Con futuros Cortes de luz También Con la grave Situación Energética Que estamos Padeciendo Y lo tenemos Aquí Entre nosotros Ingeniero Apud Muy buenas Tardes Jorge Enrique Se está Comunicado Con nosotros Y bueno Quería consultarlo Bueno Vemos Si mejoramos Con Jorge Si mejoramos La comunicación Vamos a seguir Con el ingeniero Apud Y fundamentalmente La preocupación Tiene que ver Porque ahora Ingeniero Vienen Lo que son Las tarifas Que van a estar Muchísimo Más caras Que lo que se venía Pagando por un lado Y por otro lado La crisis Que estamos También padeciendo Que usted Ya augura Que el próximo verano Va a ser De los cortes De luz Más importantes Acá En la Argentina ¿Cómo ve esto? ¿Y cómo cree Que es lo que pasa? Por lo cual Van a seguir Los cortes de luz De manera intensiva Bueno Lo que más Van a verse afectado Por el aumento Es el incineramiento Tarifario O sea Que van a pagar La tarifa de equilibrio Es aproximadamente Un 35 40% De los usuarios El resto No El resto Va a seguir pagando Precios Yo diría Irrisorios En relación A lo que Cuesta la energía En cualquier país Vecino Y eso es bueno Por la La idea Del gobierno De Este Bueno Los ricos Son los que Tienen que pagar Como si el que Consume más de 400 kilovatios Hora Fuera Fuera rico ¿No? Y entonces Se hacen las cosas Al revés Acá en realidad Van a quedar Unos subsidios Muy importantes Primero porque Es un tercio De la población Que va a pagar La tarifa plena El otro tercio Va a pagar Un 50% Digamos De lo que es La tarifa plena Y además Esos subsidios No cubren Inversiones Entonces El próximo gobierno Va a heredar Una situación Bastante difícil Por más que Un tercio O un poco más De un tercio De la población Haga el sacrificio De pagar La tarifa plena Acá lo que habría Que hacer Es Eso de la segmentación En tres Grupos Que es la que está Vicente Que es el grupo Uno Los que tienen Poder adquisitivo Alto Los del grupo Dos Los que no lo tienen Y que tienen Subsidio social Digamos Tarifa social Y los del segmento Tres Que son los que Si consumen Arriba de 400 Tienen que pagar Pleno Y si tienen Abajo de 400 Pagan Muchísimo menos Reemplazar Esa segmentación Por otra Que pueda Identificar bien Contratos Que hay en NC Que hay en La parte de Jubilación Que hay en Trabajo Etcétera Definir Cuál es El segmento De la forma Nunca va a ser Perfecto Pero de la forma Más aproximadamente Aproximada posible Que en realidad No está en condiciones De pagar la tarifa Plena Y a ese grupo De la población Darle Gratis Por ejemplo Un mínimo 80 metros cúbicos Por día O 100 kilovatios Hora Perdón 80 metros cúbicos Por mes O 100 kilovatios Hora Por mes O alguna cosa Así que habría que Definirlo Y el tesoro A través del ANSES O a través de Qué sé yo Acción social O lo que sea Se lo da Al usuario Pero el sector Energético No tiene que tener Más sobre sus espaldas Ningún subsidio La tarifa Tiene que ser plena Entonces ahí Después viene La segunda parte Que es cómo se recupera La calidad Del servicio Dado que hace 3, 4 años Que no se invierte Claro ¿Por qué no se invierte? Bueno Porque no le dan El dinero A las empresas Para que inviertan ¿Pero qué dinero Sería el tema De las tarifas? Tendríamos que mejorar Las tarifas Al mejorar Estas tarifas Las tenemos que acercar Al dólar Y sabemos que El dólar real No tiene nada Que ver Con el dólar Oficial Eso es una parte Pero lo que hay que saber Es que la tarifa Plena O la tarifa De equilibrio Una parte La paga el usuario Hoy puede ser Un 40% Y el resto No la paga Todo el Estado A través del subsidio Sino que paga Digamos El 40% ¿No? Y el resto No lo paga nadie Es decir Lo pagamos nosotros En detrimento De la calidad Del servicio Porque esa parte Sería La necesaria Para invertir Entonces Ahora se va a actualizar Se va a bajar Un poco El subsidio Muy poco Pero no se ha resuelto Todavía Cómo se hace Para invertir Porque Fíjese La tarifa de equilibrio Es lo que cuesta La energía Que tiene que agregarse El transporte Los impuestos La distribución La ganancia De las empresas Etcétera Eso sería Tarifa de equilibrio Pero lo que cuesta La energía Hoy es alto No es una Claro O sea Hablamos del precio De que es alto Es alto en función De los ingresos Que tenemos Que son Muchísimo menores De los que deberíamos tener Por un lado En función De los precios Relativos Que hay también ¿No? No Pero es alto También Por la falta De inversión Cuando usted tiene Un auto viejo Le consume más nafta Obvio Cuando hay un parque De generación Que ya está obsoleto Bueno No produce Con la misma eficiencia Tiene mayores costos De combustible De operación De mantenimiento Etcétera Sí Lo tenemos Lo pudimos retomar A Jorge Enríquez Ahí lo tenemos en línea Este Bueno Estamos con el ingeniero Apu Te decía Jorge No sé Si querés saludarlo No Sí Desde luego Que lo quiero saludar Porque la verdad Que es una De las mentes Más claras Que hay en todo El tema energético El forma parte De este famoso Club Por llamarlo así De secretarios de energía Que más allá De las diferencias políticas Que hubieran existido Entre ellos Hay denominadores comunes Que se basan En algo tan simple Como puede ser El sentido común En esta dirección Me parece que Lo que ha dicho Lo comparto plenamente Justamente Yo Ahora que estoy en Madrid Yo he sido 32 grados En este momento Y le preguntaba A la gente Porque se avicina Un verano muy duro De temperaturas superiores A los 40 grados El mes próximo El mes de junio Entonces nosotros Les comentábamos Que en la Argentina Perdón Habíamos tenido temperaturas También tan altas Pero encima Esto ha grabado Por los cortes de luz Afortunadamente Ellos dicen Que los cortes de luz No existieron Ni en el verano Tórridos Que pasaron anteriormente Ni se visualiza Que puedan usar De avisos Que están Con un problema Muy serio A partir de todos Los problemas Energéticos Que la guerra En la inmensión Salvaje de Rusia A Ucrania Ha generado Lo que Yo estoy totalmente De acuerdo Con lo que dice En ello Además por la Solidez Que tiene En el conocimiento De este tema Pero siempre Me he preguntado Lo mismo La tarifa social Desde luego Que es necesaria Pero también En esos casos También yo diría Que estamos de acuerdo Porque uno tiene Que buscar un equilibrio En la sociedad Pero también El hecho De que haya gente Que se Porque hoy no tenemos Una sociedad Que hay una clase alta Y una clase media Potente Una clase media Grande Y voluminosa Como teníamos antes Sino que hoy en día Bueno Hay mucha gente Que tiene dificultades Para poder pagar Los servicios Y en consecuencia Ahorran Con un menor consumo Yo creo que a veces Cuando a la gente Se le da las cosas Y que no Que dice total Porque nos pasó Todos esto Cuando nosotros Estamos subsidiadas Nos dejamos Todas las luces De nuestra casa Prendida El aire acondicionado La calefacción Y yo cuando era Era una clase media Acomodada Sin embargo Me vivía Me vivía persiguiendo Para apagar la luz Y me decía No Hoy no se prende Las estufas ¿Por qué? Porque se consume mucho Pónganse un pulóver A mí y a mis hermanos A mi hermana De toda la familia ¿No? Pónganse un pulóver Me parece que En algunos sectores Como esto es subsidiado Es que bueno Viva la pepa Pero termina consumiendo Mucho menos Que nosotros Eso me parece Que es un tema Que la segmentación Podría A partir de Una segmentación Acorde Podríamos Que se podría Solicionar O por lo menos Boniferar eso Así es Jorge Bueno ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Yo creo que El tema S Está habiendo Un cambio cultural La gente se está dando cuenta Que no se puede Tener Un servicio De energía Ya sea eléctrico Gas O incluso Los combustibles En algún momento Si no se paga Lo que cuesta ¿No? A la larga Eso va en detrimento De la calidad Vos hablabas de España En España Hay Primero Una tarifa Mucho más alta Que la nuestra Y segundo Esa tarifa Tiene algo de subsidio Es decir El gobierno español Subsidia Para promover Las energías renovables Que se yo Pero cierra la ecuación No es como acá Que dicen Congelo la tarifa Y le voy a dar algo En lo que me parezca a mí A las empresas Para que puedan seguir tirando Eso es Muy poco serio Hay que hacer bien Los números Con esta política Que lamentablemente No se aprendió El kirchnerismo No aprendió Después de tres gestiones De gobierno ¿No? En el cuarto Repite los mismos errores Congela De una forma irresponsable Y demagógica ¿Sí? Y eso es lo que tiene que entender La gente Entonces el sacrificio Va a tener que ser Mayor Y me parece que Masha Apremiado Por el Fondo Monetario Tiene que hacer Los ajustes Que hagan falta En el sector energético Para que no caiga Todo sobre las espaldas Del próximo gobierno Que va a tener Un costo político alto Por la fiesta Que hicieron ellos Y por la irresponsabilidad De ellos Ellos se tienen que hacer Cargo del costo político Que puede significar Acercar La tarifa A la tarifa De equilibrio Lo que paga el usuario A la tarifa De equilibrio Vos me dirás Hay clase media baja Que le va a costar Sí, por supuesto Es más Va a tener que dejar A lo mejor El cable O el streaming O la velocidad de internet O el colegio De los chicos O lo que sea Pero La alternativa Es que No haya energía Porque el Estado Está exhausto Y el Estado No puede seguir pagando Como hizo El año pasado 13 mil millones De dólares En subsidios energéticos Cuando en realidad Tendríamos que tener Un superávit En la balanza comercial Y tendríamos que tener Un mejor servicio Si se pagara lo que cuesta Y no hubiera sido mejor Que esos 13 mil millones Fueran invertidos En lo que son Los distintos tipos de energía Como la energía eólica Donde se desbarataron Fueran y se desarmaron Los parques eólicos Por lo menos Es lo que ha trascendido Y muchísimas De otras energías Que estamos viendo Que no están desarrollándose acá Cuando uno va Y ve que la energía solar Mismo en España Donde se encuentra En estos momentos Jorge Se está desarrollando Y sobre todo En la parte del sur De Andalucía Pero de una manera Increíble O sea ¿Cómo puede ser Que nosotros no podamos Y lugares mucho más chicos Que nosotros Si puedan? Sí, pero tiene una economía Mucho más Sólida Y nosotros acá No podemos hacer Ningún tipo de De subsidio Ahora Pero se ha subsidiado 13 mil millones Claro Esos 13 mil millones De dólares No es De una fuente Genuina Que decimos No se lo damos a energía Y se lo damos a la escuela O se lo damos a hacer rutas No, porque esa emisión Esos 13 mil millones De dólares Son parte De la inflación Que tenemos Del 7, 8% mensual Son parte Del cepo cambiario Del múltiple Tipo de cambio Es decir La energía Está vinculada Con toda la macro Y no es Una cosa racional Lo que se ha hecho Es simplemente Improvisar Y salir al paso Y dejar a la gente Contenta Para que lo voten Eso no cambia más Y por suerte Creo que la gente Se está dando cuenta Ahora Todo lo que no hagan ellos Este gobierno Lo va a tener que hacer El próximo Y va a ser Mayor todavía El mal humor De la gente Porque bueno Le va a costar Lo mismo que le pasó A Macri Que no lo explicó bien Y bueno No se entendió Y tuvo un costo político alto Pero no hay alternativa No es decir Bueno Está bien No paguen Si no paguen Nos quedamos sin luz Es así Eso es lo que hay que explicar A la gente Bueno Emilio Desde ya Muchísimas gracias Por habernos atendido Habernos explicado esto Y a Jorge Este bueno Seguramente lo querés despedir También a Emilio Apuda A la ingeniera Apuda No creo que lo que estaba diciendo Emilio Está dando en la clave O sea Decirle a la gente La verdad Y decirle que esto No va a salir gratis Como dicen Los americanos No hay desayuno gratis Pero yo Confío En la gente De nuestro espacio En la gente De Juntos por el Cambio No digo Que me gustaría Que fuera nuestro secretario De Energía Emilio Punt Pero Porque si me pareciera Que soy Actuando en demérito De otro Pero me parece Que sería Un excelentísimo Secretario de Energía Porque aparte Tiene Un conocimiento brutal Del tema Uno parece mentira Cuando está hablando De falta de energía Cuando tenemos En el norte Energía solar Carraudales En el sur En las llanuras patagónicas Energía eólica Y estamos pensando así Y falta de desarrollo En el gas Sí Pero aparte Hay un permiso social Ahora que es muy grande Porque la gente Se ha dado cuenta Que lo que yo decía Antes Que la fiesta De alguna manera Que pagarla Y creo que eso Con sentido común Diciendo lo que hizo Recién Emilio A lo mejor nosotros Como el gobierno No es No queremos comunicar Pero decime A la gente Como es Claro En realidad Es licencial Y teniendo que En el área de energía Teníamos un Emilio Apur Y no es que lo estoy Promocionando Y que me Y que arreglé Antes de un programa Decir esto Sino que realmente Creo que es una persona Con una valía Realmente De mucho peso Así que muchísimas gracias Emilio Por tu participación Gracias por el deseo Porque yo ya fui Secretario Así que no aspiro A hacerlo otra vez Y aportar Todo lo que pueda En la vida Hay una segunda vuelta Bueno Disfrutar España Y nos hablamos A tu regreso Un abrazo Gracias Gracias El ingeniero Emilio Apur Bueno Jorge Nosotros ya nos estamos Yendo a un corte Este Y Seguramente Este Vas a Cuando vuelvas Vas a tener Muchísimo Para contar El miércoles Que viene Si Dios quiere Voy a estar en Buenos Aires Así que Un beso enorme No sé quién está Con vos en el piso Pero Un beso enorme A todos los que tienen A Horacio A Gerardo A toda la gente De la radio Bárbaro Te mandamos un abrazo Jorge Un beso grande Y después nos contás todo Dale Estaba muy bien tu hijo Y tu hijo estaba bárbaro Si Estuvieron en París Excelente Este es una chamba Excelente Con su hijo Y tiene Bueno Así como hablaba yo recién De Emilio Apur La claridad que tiene Para expresar Todo el tema energético Tu hijo también Más allá De que ha sido Que está estudiando Que tiene una maestría Tomás Muy importante Que le hizo en Bologna Y ahora está En París también Y Pero Importante Es que no está En la torre de Martín No Tiene la tierra Y con un sentido común Que es el menos común De los sentidos ¿No? Sí Impresionante Viste Te cachetea Te cachetea Con el sentido común Tomás Viste Es tremendo Me parece muy bien Y debe ser así Un beso enorme a todos Un beso Chao Jorge Abrazo 18 27 minutos Bueno Lo tuvimos a Emilio Apur Jorge Enríquez Que nos estaba contando Todo lo que está sucediendo Y aconteciendo en España Las comparaciones Dicen que las comparaciones No son buenas Pero yo creo que sí Porque comparando También está el aprendizaje ¿Cuántas veces uno se fija En el compañero Pero para aprender? ¿Cuántas veces uno se fija? A ver Llévemoslo al caso Más Que puede ser Diario Uno va al gimnasio Y se fija a ver Cómo lo hace La profesora Y el compañero Bueno Eso es lo importante Porque para poder crecer Y para poder avanzar Hay que darse cuenta Entonces Uno tiene que Justamente comparar Y no estamos en una condición Como quisiéramos Pero es lo que hay Antes de ir a la pausa Les cuento que Según está trascendiendo Periodísticamente Yo no lo he chequeado Pero según trasciende Por otros medios De comunicación Hubo un encuentro secreto Entre la RETA Y la CGT La CGT Que estuvo el lunes Festejando El día del trabajador O sea No entendí Que festejaban Que estaban Festejando Y apoyando al ministro De economía Que recorta los salarios Con la inflación Que pone un cepo A las importaciones Y a las exportaciones Y que Tiene un 8% De inflación Semanal No entendí A qué A qué Se hizo una marcha En el día 2 Porque el primero No, porque el día El trabajador No vaya a ser Que nos esforcemos demasiado No, pero más allá De esto Hubo un encuentro secreto Entre la RETA Y la CGT Se habló De la reforma laboral La economía Las obras sociales No pueden faltar Las obras sociales Que es el kit De la cuestión De los sindicatos De estos sindicatos Que parece que ahora No les han recortado A los trabajadores El salario Con la inflación De masa Pero bueno Este Esto es Lo que trascendió Que ha habido Una reunión Y que los gremialistas Pidieron que les O sea Les paguen El dinero De las obras sociales ¿No? El gobierno Porteño Tiene una deuda De alrededor De 600 millones De pesos Por los testeos De lo que fue El COVID Así que esta es La preocupación De los sindicatos Ahora De los trabajadores Y cómo mejorar El tema laboral Y que haya más Puestos de trabajo De eso No se habla 18, 29 minutos Pausa Enseguida volvemos Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morada Dos Ventos Te espera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos De apartamentos Y 3 piscinas circulares En medio De un jardín tropical Podés venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas En Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Todo lo que hicimos En la costa Lo hicimos porque Nos escuchamos Y trabajamos en equipo Vos Que querés vivir En un lugar Que te encante Y nosotros Que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos Hacemos más Y disfrutamos más De la costa Vivamos Vicente López ¿Cuándo fue la última vez Que te tomaste un respiro Para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos Que te hacen soñar Emocionar Lugares que se convierten En felicidad Cuando compartís ese momento Con amigos ¿Cuánto hace Que no te tomás un respiro Para descubrir algo distinto? Catamarca Es mucho más Que un destino Informate en Ecomedios Punto com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios Mil dos veinte Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo Es prevenir problemas Colegio de Escribanos De la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal Del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario Auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario Cada vez Más profesionales ¿Conocés los planes de salud De andar La obra social De los viajantes vendedores? Planes para empleados En relación de dependencia Monotributistas Y particulares Solicitando asesor comercial Al 0810 345 0184 El sábado 13 de mayo De 10 a 13 Asesorate con un escribano Te esperamos en Caballito En la Biblioteca Popular Alvear Avellaneda 542 También podés proteger Tu vivienda sin costo Seguinos en Instagram Arroba Colegio Escribanos Cava 18.32 minutos Y bueno Estamos ahí Con todo lo que tiene que ver Con las distintas negociaciones Con distintos países Para que nos tiren Un dólar O sea Estamos como ese dólar Que guardamos en la billetera Para ver si nos trae suerte Bueno Acá Es más o menos lo mismo Hay muchísima Certidumbre Respecto de que Estados Unidos Va a avalar Un nuevo préstamo Del Fondo Monetario Internacional Por otra parte Lula En la jornada Del encuentro Que tuvo con El presidente Fernández Lo que dijo Fue que Va a ayudar A la Argentina Que tiene un cuchillo En la yugular Del Fondo Monetario Internacional Digamos Como que Cristina por otro lado Criticando A un exfuncionario Del FMI Yo no sé Con qué cara Le van a ir a pedir plata Pero bueno Este es como se maneja Como se maneja La política exterior Es como se maneja El Ministerio de Economía Y los funcionarios Que como hablar Es gratis Este La responsabilidad Pareciera Que no se la tiene En cuenta Con el perjuicio Que nos puede traer A todos Los ciudadanos ¿No? Es lamentable Lamentable Por otra parte El INDEC Cambió La fecha Para informar La inflación Y claro Y la va a cambiar Y la va a seguir Cambiando Y por qué La va a seguir Cambiando Porque Justamente Vienen las elecciones Y claro Por la vida Electoral Los números Del INDEC Que dejan muchísimo Que desear No solamente Respecto De lo que es La inflación Sino también Yo todavía Tienen una dauda Con los argentinos Que tiene que ver Con el censo Así que Esto también Lo tenemos que tener En cuenta Pero vamos a hablar Con una especialista Porque ya que Criticaba A los políticos Que hablan Por hablar Sin ninguna Responsabilidad De las barbaridades Que dicen Yo quiero hablar Con alguien Que sepa Para no seguir Hablando mal Del INDEC Por lo menos Sin un fundamento Más sólido Que el que tengo Aún Y estamos En comunicación Con Federico Tiberti Está en los Estados Unidos Es licenciado En ciencia política De la universidad De San Andrés Si no me equivoco Es argentino Máster y candidato Doctoral En la universidad De Princeton Y es politólogo Y justamente Quisiera Que nos contara Qué opina Cerca de esta decisión De manipular El cronograma De publicación De los datos De la INDEC Por qué vienen Por qué vienen Las elecciones Por la vez Electoral O sea que Como que El dato Puede llegar A Cambiar Lo que Sería El voto Y bueno De eso se trata La democracia Me parece Pero bueno Que lo diga Tiberti ¿Cómo está Tiberti María Luján Batallán Los saludo En el programa De Jorge Enríquez ¿Qué tal? María Luján Muchas gracias Por el llamado Y por el interés Sí Justamente Lo que le quería Decir Es Lo que le quería Consultar ¿Cómo ve Esta decisión De manipular El cronograma Electoral Se hace En otros lugares Del mundo ¿Es factible Fijar Otra fecha De la inflación O sea De dar a conocer La inflación Por un Netamente Por una medida Netamente electoralista ¿Sucede En algún lugar No Esto No No Verdaderamente No sucede Me parece Una 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 Muy mala Decisión Que espero Que sea Revertida Realmente La La confianza Y las instituciones Son dos cosas Que son muy Fáciles De destruir Muy difíciles De construir Y este Gobierno Arrancaba Con una Credibilidad Bastante baja En lo que Hacía Las estadísticas Públicas Dado sus Antecedentes En sus Gobiernos Pasados Del mismo Color político Y venían Haciendo un Trabajo Bastante Bueno Dentro De todo Digamos En lo Que hacía La Publicación De las Estadísticas Oficiales En su Credibilidad Y esto Me parece Que sería Un paso Atrás Que espero Que sea Revertido Porque No tiene Ningún Sentido El Argumento Que Ofrecen Para defender La Poster La Postergación De la Publicación Del Índice De Precios Al Consumidor Y De los Otros Índices Porque ya Anunciaron Que hay Varios Que serían Sometidos A este Mismo A este Mismo Tratamiento De Veda Electoral Si uno Mira la Legislación Que Estipula Que Que Reglamenta Las Vedas Electorales Lo Que Queda Claro Es Que Las Cosas Que No Está Permitido Hacer Son Actos De Gobierno O De Procelerismo O De Campaña Pero La Publicación De Los Datos Oficiales Del INDEC Son Digamos Son Cosas Son Acciones Técnicas Del Gobierno Que No Son Actos De Gobierno Y Además Están Previstas Por Un Cronograma Que Se Una Consecuencia Electoral Es Por Lo Malo Que Es Pero No Es Porque Sea Un Acto De Campaña O De Procelitismo Digamos Entonces Me Parece Una Muy Mala Decisión Que Que Establece Un Precedente Bastante Feo De Manipulación De Los Digamos De 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 La Metodología De Publicación De Estadísticas Oficiales Y Que Interrumpe Un Camino De Normalización Que Mal Que Revisado Estamos En Comunicación También Con El Doctor Osvaldo Pérez San Martino Y Justamente Osvaldo Como Estás Hablando Hola Como Andas ¿Qué tal María Luján ¿Qué tal Federico? Una Realmente Preocupadísima Porque Veo Que Hay Algo Que Ya Me Parece Que Se Está Alterando Subrepticiamente Lo Que Es El Código Electoral ¿Por Que Lo Digo? Porque Tomar Una Medida De estas Características Cuando Encima También Me Parece Que Es Una El No Tener Los Datos Reales Del Censo También Es Una Medida Que Altera Lo Que Es Todo Lo Electoral Estaríamos Ante Una Violación De Este Tipo De Cosas Porque Esto Es Un Dato Que Es Una Verdad Nada Más Es Como Decir Hoy Llueve La Inflación De Tanto Entonces Nosotros Alteramos Eso No Es Inconstitucional Ustedes Que Son Expertos Les Pido Que Me 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 Desaznen Con Esto Evidentemente Como Decía Federico Este Gobierno Que Es Un Fracaso En Todos Los Terrenos Si Algo Podía Señalar Como Positivo Es Que No Había Incurrido En Las Prácticas De Los Anteriores Gobiernos Kirchner En Cuanto A La Manipulación De Las Estadísticas Por Lo No No De Manera Muy Grosera Pareciera Que Los Índices De Inflación Que Se Dan Mensualmente Coinciden Con Lo De Las Principales Consultoras Es Si Hasta Ahora No Había En Eso Ningún Tipo De Reproche Llama La atención Ahora Esta Suerte De Procedilitismo A la Inversa Porque ¿Por qué No Se Da Este Índice Ahora? Y Porque Evidentemente Va a ser Muy Malo Si Fuera Bueno Lo Darían Entonces Como Dice Federico Es Un Dato Técnico Es Una Mera Información Lo Que Las Reglas Buscan Evitar Es Que Los Gobiernos Hagan Propaganda De Sí Mismos Con Inauguraciones De Obras A Todo Trapo Lo Dejo Por Tu Cuenta Se Te Cargó Porque Obras Obras Lo Que Son Obras Te Una Oficina En El Presidente Para Me Me Refiero Perdón A Lo Que Ha Sido El Propósito De Estas Reglas Que Son De Distinto Tipo Están Destinadas A Evitar Lo Que Ha Sido Una Práctica En la Argentina Sobre Todo En Los Gobiernos Peronistas Pero No Solamente En Los Gobiernos Peronistas Entonces Esto Es Lo Que Se Procura Evitar No Que Se Brinde Información Como Veraz Técnica Como Si Vos Dijiste Muy bien El Ejemplo Como Si El Servicio Meteorológico Informara Que Llueve O Que No Llueve Eso Es Lo Que Es Seriente Evasio burdo Ahora Ya que Estamos Y Que Federico Conoce Probablemente Más En El Ámbito Comparado Yo Creo Que Mencionaron La Veda A Mi La Veda En La Argentina Me Parece Algo Ya Bastante Anacrónico Tiene Un tinte Paternalista No Se Si En Otros Países Se Da De Esta Forma Por Lo Menos En Estados Unidos Que Se Sepa No Como Lo Ves Federico Bueno Si Si Me Dejas Agregar Una Grajea A Todo Tu Comentario Reciente No Te Más Más Allá De Que Resuena Unas Horas En Los Medios La Gente No Va a Sentir La Inflación O Dejar De Sentirla Porque El Indec Diga Que Es De 8% Sino Cuando Va Y Compra Un kilo De Carne O Un poco De Pan O Cuando Le Llega La Factura De La Luz Eléctrica Me Parece Tonto Creer Que Manipular El Índice Puede Perseguir Digamos Adormecer La Percepción De Inflación Lo Mismo Me Parecía En Los Años En Que Se Hacía Efectivamente Desde El Indec El Manceo Del Dato Pero Bueno Yendo Al Punto Comparado Si Las Vedas Alguna Vez Leí Algo Sobre Esto Realmente No Es Algo En Lo Que Es Experto Pero Es Algo Que Varía Mucho En El Mundo Hay Cierto Consenso En La Perspectiva Comparada En Que Son Instrumentos Legales Un Poco Betustos Porque Ahora Que Están Las Redes Sociales Y Hay Muchos Mecanismos Difíciles De Monitorear Y De Regular Esto De Que Está Prohibido Hablar De Política Es Una Especie De Ayuno De Política Por Unos Días Una Especie De Encierro En Claustramiento De Reflexivo Antes De La Elección Que Es Más o Menos Lo Que Perseguía La Ley Porque También Implica No Consumir Alcoh Y Otros Cosas Quedó Un Poco Viejo En Espíritu Y En Estados Unidos No Hay Casi Nada Aunque A nivel Local Algunas Pequeñas Cosas Hay Algunas Cositas Como En Algunos Distritos Se cierran Las Escuelas En Otros Distritos Se Cierran Algunos Comercios Pero Hay Tanta Variedad A nivel Local No Se Expende Alcohol Creo Como Acá Ese Día En Algunos Lugares En Algunos Lugares Si Bueno Evidentemente Eso Está Bien Porque Hay Gente Que Vota Se Ve Que Seguimos Con Gente Que Vota Bastante Mal Y Tal Vez Este Alcohol Isada Porque De La Única Manera Que Puedo Pensar De Que El Populismo Pueda Continuar En Dos Un Dato Que A mi Me Preocupa Y Que También Está Involucrado El INDEC Es Que No Tenemos Un Dato Certero Respecto De Lo Que Fue El Censo Por Lo Tanto Vamos A Tener Distritos Donde Hay Gente Que Nunca Perteneció Al Distrito Pero Que Está Como Que Está En Ese Distrito Cuando No Es Una Verdad Y Esto También Altera Los Votos En También Están Muy Preocupados Porque Ahora De repente Dicen En El Censo Que Hay Este Alrededor De 3000 Habitantes Pero Acá Somos 2000 Bueno Si Osvaldo Me Deja Toma Un Poco La Posta Porque Esto De Los Censos Que Estuve Mirando Con Un Poco Más De Detalle Yo Me Metí Bastante En Lo Que Fue El Análisis Del Censo De 2010 Y En Comparación Con El 2022 Definitivamente La Eventual Manipulación De Datos De Censo Yo Creo Que Existió En 2010 Es algo Gravísimo Con Importantes Consecuencias De Política Pública Porque Ha Habido Multitud De Leyes Y De Programas De Política Pública Cuya Definición Misma Decía Se Le Otorgará Cada Distrito En Función De La Población Estimada Por INDEC Y Si Esa Eso Lleva A Una Asignación Equivocada De Recursos Sesgada O Sesgada Incluso Políticamente Y Es Un Problema Grave Dicho Eso Para El Tema Electoral No Lo Veo Tan Preocupante Porque Al Menos En Lo Que Respect A INDEC Porque El Padrón Electoral Lo Elabora La Justicia Electoral Y Lleva Carriles Totalmente Separados Digamos Lleva Según Datos Administrativos El Domicilio Y No A Partir Del Dato Censal Y Llevan Carriles Separadas Entonces Yo Digamos La Potencial Distorsión Que Tenga El Censo Le Veo Con consecuencias Graves En Otros Ámbitos Pero No Necesariamente En El Electoral O sea Y La Incidencia Que Puede Llegar A Tener Esas Mudanzas Temporarias Tampoco Acargarían Esos Cambios De Domicilio Una Una Muestra Tengo Un par De Casos En Mi Familia Hay gente Que Se mudó Buenos Aires O Suágui La Primera Elección Que Pasó Después De Eso Estaban Convocados A Votar En La Provincia De Buenos Aires Obviamente No Fueron Siempre Se Producen Esas Esas Pequeñas Esos Pequeños Errores Porque La Gente Se muda No Necesariamente Lo Reporta Muy Rápido El Estado Demora En Procesarlo Pero Perdón Si Federico Y María Si hay Una Distorsión Importante Pero Que Llevaría Mucho Tiempo Hablar Que Tiene Que Ver Con La Población Y Lo Electoral Es Que No Se Ajusta Después Del Censo La Representación De Cada Distrito Es Un Gran Tema Y La Asignación La Asignación También De Lo Que Es La Parte Económica De Cada Distrito Bueno Sin Más Lejos La Coparticipación De Impuestos Dentro De La Provincia De Buenos Aires Que Está Definida Por Una Cosa Que Se llama Coeficiente Único De Distribución Estaba Hecha En Función De La Población De Cada Distrito Y La Sobre Representación De La Población De La Matanza Que Bueno Yo En Base A Ciete Investigaciones Que Estuvimos Haciendo Estoy Bastante Convencido De Que Existió Una Sobre Representación De La Población De La Matanza Perdón Una Sobre Estimación De La Matanza Recibieron Mucho Más Dinero Por La Coparticipación De Impuestos Que Lo Que Federico Que Nos Diera Muy Sintéticamente Su Visión Del Proceso Político Actual En Argentina Y El Proceso Electoral Que Se Viene ¿Cómo Lo Estás Viendo? Bueno Argentina Digamos Desde Afuera La Tentación Que Está Que Está Viendo Especialmente De Los Analistas De Nuevo Internacionales Y Muchos Locales También Es Esto De Argentina Como Que Está Cayendo En El Mismo Riesgo De Otras Democracias De Apelar A Opciones Antisistema O Por Fuera De Los Sistemas De Partidos Tradicionales Entonces La Pregunta Que Nos Hacemos Muchos Es ¿Hasta Qué Punto Es Real Este Crecimiento De Las Terceras Opciones En Este Caso La De Mil Ley En Qué Medida Esto Se Parece Es Un Espejo De Los Casos De Estados Unidos De Brasil Y De Otros Países Que Tuvieron Estos Crecimientos Explosivos De Opciones Antisistema Y Bueno Argentina Digamos La Elección Desde Hace Ya Seis Años Giran En Tornos Directamente A Problemas Económicos Y Cada Vez Más Esta Calecita De Un Año Bueno Un Año Malo Pasó A Ser Un Año Malo Y Un Año Peor Y En Qué Medida Los Oficialismos Se ven Impedidos De Poder Ganar Una Elección Por Esta Mordaza Económica Cada Vez Más Fuerte Es Importante Porque De repente Argentina Pasó un Caso En el Que Los Oficialismos No Solo No Pueden Ganar Ni Siquiera Ahora Se pueden Presentar A Competir Por La Reelección Y Y Bueno Siendo Más Con Concreto Sí No Lo que Veíamos Me parece En los Últimos Años Y Era un Motivo Sorpresa Es Que Por ejemplo En América Latina Había Bastante Estabilidad Económica En Muchos Países Y Una Enorme Inestabilidad Política Perú Por Un Caso Emblemático Mientras Que La Argentina Tenía Una Enorme Inestabilidad Económica Y Una Cierta Estabilidad Política En Torno Ahora A A Dos Coaliciones O A Una Coalición Y El Peronismo Que No Se Llamarlo Coalición Que Le Aseguraba Bueno Alguna Previsibilidad En Lo Político Y Pareciera Si Estas Encuestas Están En Lo Cierto Que Habrá Que Ver En Cuántas Se Traducen En Lo Electoral Que Eso Esa Anomalía Podría Perderse Sí Es Verdad Era Un Interesante Contraste De Argentina Porque Es Verdad Que Se Mantenía Una Una Especie De Incipiente Bipartidismo Bastante Fuerte Incluso Con Alternancia Porque Se Turnaron Durante Tres Administraciones Pero Bueno Digamos Los Sistemas De Partidos Y Esto Está Super Estudiado No Pueden Persistir Indemnes A Indefinida Cantidad De Tiempo En Problemas Económicos Y Esto Fue Así En Europa El Sur Esto Fue Así En Sud América Cuántos Años De Crises Consecutivos Soporta Este Incipiente Del Partidismo Sin Dar Respuestas Digamos Porque Bueno Un partido Queda Deslegitimado Por Una Mala Gestión Pasa Al Otro Y Le pasa Lo Mismo Pasa De Nuevo Al Anterior Y Si Le pasa Lo Mismo Bueno Es Como Que Parece Bueno La gente Se Cáncer El Sistema Que La gente Empieza A perder La confianza En El Sistema Democrático Y Sobre Todo Republicano Bueno Tiberty Tiberty Creo Que Te Escucharon Y A vos También Osvaldo Porque En Este Momento Acaban De Dar Marcha Atrás A la Medida Del Indec Y La Baña Se Disculpó O sea Listo Habías Pedido Eso Tiberty Lo Pedís Lo Tenés Nadie Podía Resistir De Los Argumentos De Osvaldo Y Bueno lo Celebro Lo Celebro Me Parece Una Buena Decisión Era Una Era Una Era Una Muy Mala medida Si Realmente Un Desastre Pero Esto Nos Lleva Justamente A Este Análisis Que Están Haciendo Ustedes Y Esto Como Repercute En Lo Electoral Porque Por lo Menos Para Futuro Vamos A Tener Una Mirada Muchísimo Más Amplia Y Muchísimo Menos Sesgada De Los Datos Como En Estos Momentos Tenemos Desde El INDEC Para Todo Si Afortunadamente El INDEC Había Sido Algo De Los Pocos Que No Empeoraron Que Mantuvieron Esta Es Una Anomalía La De Hoy Que Por Suerte Corrigieron Es Otro Papelón Pero Bueno A ver Osvaldo Perdieron Los Datos Del Censo No El Censo Acá Lo Tenemos A Quien Más Estudió El Tema Y Que Lo Denunció En Su Momento No Por supuesto No Me Refería Solamente A Estos Datos De Estos Últimos Años De Esta Gestión Referidos Al INDEC Lo Del Censo Que Se Refiere Federico Es De Hace Ya Del Censo De 2010 ¿No Federico? Si Si Yo El Censo 2010 Es Más El Censo Que Se Hizo El Año Pasado Si Bien Tuvo Algunas Demoras Y Eso Es Verdad Estaba Previsto Un Calendario De Difusión De Los Resultados Que No Se Cumplió Si Bien Eso Es Cierto También También Es Cierto Que Y Esto Lo Digo En Pos De Reconocerles Algo Bueno También Es Cierto Que Los Datos Que Si Publicaron Permitieron Revelar Que El Censo Anterior Hecho Bajo Una Administración Del Mismo Partido Político Había Estado Manipulado Y Esto Me Parece Que Si En Un Contexto En Que Hay Tan Pocas Destacables Del Porque Es Verdad Que Y También Como Decía Osvaldo Las Publicaciones Más Ordinarias Del INDEC Las Publicaciones Regulares Del Índice De Precios Los Otros Índices De Intercambio Comercial Y La Infinidad De Índices Que Publica INDEC Todos los Meses Se Respetó Muy Bien El Calendario De Publicación Siempre Dieron En Consonancia Con Las Estimaciones Privadas Cuando No Dieron A veces Incluso Las Superaron Para Peor Para El Gobierno Así Que La Verdad Es Que La Gestión De INDEC Arrancaba Con Una Credibilidad En Menos 100 Y Dentro De Todo Habían Hecho Un Trabajo Aceptable Y Era Una Pena Por Así Decirlo Una Vergüenza Que Lo Estropearan A tan Poco Meses Del Final Con Esta Medida Que Por Suerte Revertir Igual En Política Mejor Que Nadie Sabés Que No Se Puedan Revertir Las Imágenes Y Esto Trazó Una Imagen Bastante Negativa Respecto De O sea Del Bardo Que Hicieron En El Día De Hoy El Mamarracho Que Hicieron Ya No Se Vuelve En Política No Volvés Que Le Viste Lo que Ha sido Hoy Ese Tuit No Se Fue De Arac Cree Que Era El Jefe De Asesores De Alberto Fernández Criticando Muy Duramente Las Políticas De Más Del propio Gobierno Que Él Integraba Hace Pocos Días Estamos En Una Situación No Claro Es A Mí Siempre Me Disgustó Me Disgustó La Declaración Ahora Si Yo Fuera Él Por lo menos Lealtad Si A Mi propio Gobierno Mantendría Callado Por Un Tiempo Si Caecen De La Más Mínima Dignidad Si Este gobierno Está Freciendo Una De Una Cosa Increíble Hasta 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 Hace Días Estaban Trabajando Junt Bueno Y Esto No Es La Primera Que Pasa Con Guzmán Pasó Lo Mismo Con Kulf Pasó Lo Mismo Parece Que Es Es Una Cosas Que Yo Al Menos No Tenía Visto En Toda Mi Y Vos Como Estudioso Ya Termino Imagino Que María Luján Me Estará Por Cortar Y Hacelo Cuando Quiero Anda Cerrando Estamos Bien De Los Políticos Imagino Tu Estupor Ante Un Presidencialismo En el que El Ministro Del Interior Es Opositor Al Presidente Un Presidencialismo Peronista Con Semejante Ni Funcionalidad En La Toma De Decisiones Es Algo Realmente Inédito Uno Sabía Que Habían Hecho En 2019 Una Coalición Quizás Un Poco Sobre Extendida Para Para Maximizar Su Probabilidad De Ganarle A Macri Pero Uno No Sabía O Al Menos Yo No Me Imaginaba Que Coca 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 En Comparación Con Las Cosas Que Vimos Ahora Clases Magistrales De Vice Presidente Denunciando Las Cosas Que Hace Su Ministro De Economía Diciendo Que Los Presidentes No No Los Acompañan Las Misiones Presidentes Diciendo Que Al Ministro De Economía No Le Atiende El Teléfono Presidente Banco Central Y Así O Diputados Diciendo Que Habría Que Meter Preso Al Que Hasta Díaz Era Jefe De Asesor Es Realmente Insolid Y Sobrevivimos Ante Todo Esto Igual Así Que Yo Realmente Somos Imbatibles Imbatibles Creo Desde Ya Les Agradezco A los Dos Que Hayan Estado Con Nosotros Bueno Federico Tiberti Muchísimas Gracias No Sé La Diferencia Hora Que Tenemos En Estos Momentos Estás Una Perfecto Bueno Y Seguiremos Hablando Porque Tenemos Muchos Temas Y Este Año Más Que Nunca Con Siendo Un Año Electoral Que Vamos A Tener Que Abordar Osvaldo Es Planta Permanente De La Casa Por Lo Tanto Lo Tenemos La Semana Próxima Así Que Muchísimas Gracias Federico Tiberti Por Estar Con Nosotros Hasta Un Próximo Encuentro Muchísimas Gracias A ustedes Por Interés Que Tengan Muy Buenas Tardes Bueno Osvaldo Ya Viene Jorge En Breve El Próximo Miércoles No Estará Por Teléfono Presencialmente Pero Bueno Ya Lo Tendremos Nuevamente Acá De Todo El Raíz Que Ha Hecho Por Europa Así Ya Nos Habremos Olvidado De Todo Esto Y Habrá Nuevos Hechos Que Serán Motivo De Análisis Porque La Realidad Es Muy dinámica Demasiado Dinámica Y Siempre De Manera Negativa Lamentablemente Que se le va a hacer Es lo que hay Es lo que hay Bueno Te mando un abrazo Osvaldo Igualmente Saludos Chau Chau Bueno Y Ya Nos Estamos Yendo Porque Son 18 59 Minutos No Nos Queda Prácticamente Nada El Próximo Miércoles Seguramente Estará Jorge Y Nos Va A Contar Un Poco Lo Que Va A Suceder Y Por Otro Lado Ya saben Por lo Menos Esta idea De querer Alterar Un proceso Electoral No Dando Los datos Necesarios Y Correspondidos En el mes De mayo No va a suceder El día 12 de mayo Va a estar En lo que Desgraciadamente Va a ser El índice De precios Y la inflación Y bueno Veremos A ver Cómo hacemos Para sobrevivir Un tiempo Más Nos Encontramos El próximo Miércoles A las 6 De la tarde Entre ustedes Y nosotros Con Jorge Enríquez